El pasado día 5 aprobamos una moción en pleno que va a permitir la colaboración administrativa con la Jefatura Central de Tráfico. De modo que los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, una vez que esté firmado este convenio de colaboración con la Dirección Central de Tráfico a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, cuando vengan a Fuenlabrada a vivir y tengan que hacer el padrón, como se suele decir siempre, que tienen que venir al municipio a hacer el cambio de domicilio, a la vez podrán cambiar el domicilio tanto en su permiso de conducir como en su permiso de circulación. También, y eso me parece importante, cuando cualquier vecino o vecina quiera realizar la baja de un vehículo, también lo podrá realizar en el ayuntamiento. En realidad son pequeños trámites que lo que hacen es beneficiar a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que tendrán que desplazarse para menos cosas a tráfico. Esto siempre es una buena noticia porque nos ahorra tanto recursos económicos como de transporte. Así que yo creo que es una buena noticia para Fuenlabrada y sobre todo para sus vecinos y vecinas.